No fui infiel, jamás en la vida, y él lo sabe, Lorenzo lo sabe, él sabe las razones de nuestra separación. Yo, por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo, no he hablado de los detalles. Estoy muy dolida, pero estoy fuerte, siempre voy a dar la cara, pero me duele que quieran voltear las cosas, eso no se vale. Eso está muy mal, y por eso estoy aquí, frente de ustedes, porque no se vale que quieran voltear las cosas y que digan que yo fui un infiel, porque eso no es cierto, y él lo sabe. Y le digo que por favor me respete, porque fui muy buena esposa, muy buena esposa, él lo sabe, y no digo que no fue buen esposo, yo quería que funcionara mi relación, quería, nunca me casé para divorciarme, yo quería que funcionara. Magali Ortiz TV Noticias, reportajes, farándula y mucho más, síguenos en nuestras redes sociales. La verdad no tenía pensado hablar de esto, porque pues es mi vida personal, verdad, y siento que no le debo explicaciones a nadie, soy una mujer soltera. Como lo dije, el día 16 de septiembre, cuando anuncié mi separación, que no quería hablar de los detalles, porque, por respeto, por respeto, esto pasó, yo tengo ya casi cuatro años conociendo a Jorge, no nos habíamos hablado en mucho tiempo, y pues ya una semana ya platicando de negocios, no habían planes también de esto, pero pues yo sé que le gustó, me lo dijo, me lo dijo de frente, pero él sabe que estoy en un proceso y respeta eso y nos estamos dando tiempo al tiempo, la verdad, y ahorita sí enfocarnos en dos proyectos muy grandes que estamos haciendo juntos y es para ayudar a la comunidad, y la verdad me encantó, y pues yo súper feliz de que crea en mí y yo en su visión, así que no sé qué decirles, y quiero aclarar una cosa, por eso quiero hablar con ustedes, que no fui infiel jamás en la vida, y él lo sabe, Lorenzo lo sabe, él sabe las razones de nuestra separación. Yo, por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo, no he hablado de los detalles. ¿Te vamos dolida aquí? Estoy muy dolida, pero estoy fuerte, siempre voy a dar la cara, pero me duele que quieran voltear las cosas, eso no se vale, eso está muy mal y por eso estoy aquí frente de ustedes, porque no se vale que quieran voltear las cosas y que digan que yo fui un infiel, porque eso no es cierto, y él lo sabe, y le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa, muy buena esposa, él lo sabe, y no digo que no fue buen esposo, yo quería que funcionara mi relación, quería, nunca me casé para divorciarme, yo quería que funcionara, hice todo lo posible y lo imposible para que funcionara este matrimonio, está fuera de mis manos, tuve que aceptarlo, me pasé días muy, muy feos, la gente que me conoce sabe qué difícil fue esto para mí, así que se dieron las cosas, no sé qué decirles, no sé qué vaya pasando. ¿Pero oficialmente estás casada todavía, chiquita? Estoy casada todavía, estoy separada, ya tengo más de un mes separada, de hecho Lorenzo no tiene mi nuevo número, nos contactamos por email, el último email que yo recibí de Lorenzo fue el día de ayer, siempre con respeto porque es alguien que quiero y quiero muchísimo todavía, pero pues ni modo, esto pasó y tengo, es lo que pasó y tengo que ser honesta, usted ya lo sabe. ¿Cuánto tiempo tiene que iniciarse esta relación? No es relación todavía, nos estamos conociendo, no es relación todavía, nos estamos conociendo, como les repito, es un hombre que respeto muchísimo, se me hace muy atractivo, la verdad, él me lo dijo de frente, me gustas, pero quiero hacer negocio contigo, voy a respetar, él de hecho, él sabe porque él se acaba de divorciar, él entiende lo que está pasando y no me quiere hacer daño, así que va, no es relación todavía. Chiqui, ¿y si vas a esperar, vas a esperar hasta un oficial divorcio, vas a esperar o vas a continuar la relación? Los papeles, ya están por, ya, ya están los papeles, yo creo en un mar de días para poder eso. ¿Mandé? ¿No hay vuelta atrás con Lorenzo? No, no, la verdad, hay mucho amor, el amor nunca fue el problema entre Lorenzo y yo, yo creo que los dos, este, nos queremos, nos amamos muchísimo, pero pues hay cosas que se tienen que arreglar, cosas que él tiene que hacer o no hacer, lo que él quiere hacer, yo la verdad, pero después también de muchas cosas que he visto, no me gusta la gente que está hacia la víctima, no me gusta, eso no me gusta, eso no lo respeto, así que la verdad no creo. ¿Ha hablado contigo después de las imágenes que salían besándote? No, no, he hablado con él y le dije que yo no tenía que explicarle nada a él porque ya tenemos separado, yo he sido, soy muy hecha y derecha, ustedes lo saben, yo no ando con rodeos y yo le dije, y él lo sabe y tengo todos los emails que yo le estoy diciendo y soy muy sincera y muy honesta con él, así que él lo sabe que no se haga. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste las cosas? Mágenes que vimos, vimos que tú de alguna manera no querías darle mucho más. Es difícil, este, estas son las consecuencias, yo lo sabía, la verdad lo acepto, me tenía que cuidar más, ¿verdad? ¿Crees que tú puedo hacer un ser out para ti? No creo, la verdad no creo porque a él también le ha afectado, este, la verdad me da mucha pena con él también porque pues estamos empezando algo de negocio y me da cosa porque pues, no sé, este, pero igual, o sea, vamos a tomar el toro por los cuernos, eres where it is y pues... ¿Qué le dijiste a los fans? ¿Qué le dijiste a los fans que te están destruyendo tus productos, chiquis? ¿Qué le dijiste a los fans que te están destruyendo tus productos, chiquis? ¿No te escuchó la primera parte, Moc? ¿Que mucha gente te ha criticado por haberte emocionado demasiado por lo que? Es que es una emoción, es un gran logro, es lo que en la música yo creo que cada artista quiere es ser nominado o ganarse un Grammy y gracias a Dios lo estamos logrando. Este disco, si no lo han escuchado, es de muy buena calidad, tengo un muy buen equipo, siento que el disco se lo merece, así que no lo compré porque mucha gente ha dicho eso no se puede comprar. Mi gente, disculpe a la gente que piense, no sé qué, ni modo, o sea, eres güey, esto es lo que es y la verdad yo siento que sí me lo merece. Chiqui, ¿qué le dices a los fans que están rompiendo tus productos y llamándote infiel y de nombres? Cada quien, cada quien, respeto su opinión, algún día de estos van a saber la realidad de las cosas. ¿Por qué no hablar ahora, Chiqui? Porque nos fallan Chiqui este tiempo, muchísimas gracias. Chiqui, ¿te arrepientes de no haber hecho público? Tal vez esto... No, no me arrepiento, los tiempos de Dios son perfectos y pues nada, yo hace tiempos, a mi manera, con tiempo, correcto, porque no hace tiempo para hablar de eso. Ah, pues con el palo. Sí, 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 sí. No está comprometido, no se pregúntenle a eso, ¿verdad? Chiqui. Chiqui, sabemos que estás trabajando sobre el tequila con él, ¿cuál es el sabor mejor, el tequila de tu mamá o el tequila de él? Chiqui, tengo muchísima pena con ella que tenga que ver esto, yo no quería... Mira, a la calle, a la calle. Kiki, Kiki, watch for my photo Damn Kiki Hey, her brother is my homie Just to let y'all know Let him know, huh? Yeah ¿Qué? Mi homie got me a drink Hey look, check it out, me and Kiki got the same drink Hey shout out Fools Gone Wild Akeida Mi homie George, Blue Barn Congratulations A.K.A Memo Man, that fool got his own IPA Look ...strategia para que tu cara se haga conocida Para que tu proyecto sea exitoso ¿Qué le puedes decir? Porque mediáticamente inteligente Eso, eso sucede, ¿no? Las cosas que vieron Yo no necesito de esto Investigue en quién soy Gracias a Dios, soy de Guadalajara Salvo mi país De hecho, digamos, 29 años Yo estando, dedicándome a esto, picando piedra No necesito de esto Se dio, se dieron las cosas ¿A quién no le va a pasar? Estás con chiquis de verdad, guapísimo Dos botellas de mezcal Desde ellos de los tiempos No me aprimí, si ahí vieron Está buenísimo Y a mí el mezcal me pone muy Hot, muy cariñoso Oye, es culpa de mi compa ¿Para qué chingado me dices? ¿Cómo te va a hacer? Si te gustó este video Suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV Y dale click a la campanita Con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo Farándula y muchísimo más No lo olvides, comparte este video Y suscríbete Magali Ortiz TV ¡Gracias! ¡Gracias!